Hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal, el día de hoy vamos a comenzar, va a ser bastante básico pero vamos a empezar con el tema de los recursos de nuestros nuestro sistema para nuestro juego de estrategia, entonces lo que vamos a hacer estar haciendo únicamente la comida, más adelante haremos que vaya a buscar leña y rocas, pero ahora lo vamos a hacer con la comida, no vamos a hacer que vaya a buscar comida, quizá más adelante en un futuro vaya a buscar comida y todo eso, pero voy a centrarme en lo siguiente, vamos a crear, voy a guardar todo esto, crear un widget, looping widget y le voy a poner hub, lo voy a abrir y aquí voy a colocar un panel de lienzo voy a estar agregando aquí, tal vez más arriba, por ahí puede ser y lo voy a anclar aquí, entonces un poquito más medio, por ahí, colocamos el panel de imagen, de lienzo e imagen lo colocamos dentro, lo vamos a anclar esta imagen en todos los ejes, le ponemos aquí 0, 0, 0 y 0 vamos a dar una opacidad de toda negra y un 0.4, más o menos, para que se vea así bien, dentro de esto vamos a poner un panel panel de rejilla uniforme y también lo voy a anclar en todos sus ejes, poniéndole aquí un 0, 0, 0, 0 dentro de este vamos a ponerle una imagen esta imagen la colocaré aquí y voy a escalar esta imagen aquí en el tránsforo, voy a ponerle más o menos un 5 por 5 no, 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 vamos a ponerle un 3, 3 por 3, ahí yo creo que estaría bien además de trasladarlo hacia acá, vamos a ponerle aquí un 35 y hacia abajo un 40 puede ser un 40 por 40, sí, para que me deje un margen ok, este será en la columna 1, 0, perdón 0, vamos a esta misma imagen, le vamos a poner imagen comida aquí comida y vamos a copiar, control C, control V control V yo creo que voy a hacer 3 solamente, este va a ser madera me va a llamar madera esto una de ahí, madera madera y este va a ser llamada roca entonces este va a estar en la columna 1 y este en la columna 2 entonces se va a ver así más o menos bien, vamos a colocar aquí un texto lo voy a colocar ahí y este texto va a ir en la fila 1 para que me lo coloque abajo el texto va a ser un 0 y vamos a a la trasladación en el eje este 0 en el eje Y hacia abajo 31 y un 31, está bien y lo voy a colocar un poquito más acá al medio por ahí puede ser un 42 ok este texto va a ser texto comida vamos a copiar este mismo, control C y lo vamos a estar pegando en todos los demás entonces este es comida este va a ser madera madera y me como una R no sé por qué está rica y el otro es roca roca ok entonces ya simplemente me toca ponerle que la madera va a estar en el la columna fila 1 columna 1 y el otro en la columna 2 ahí estaría bien las imágenes como te digo las colocamos después ahora lo que tenemos que hacer es abrir nuestro controlador de juego que eso lo tengo aquí en este lado controlador de mi juego y vamos a crear aquí una variable la primera va a ser comida va a ser de tipo flotante la vamos a dejar ahí tal cual compilo y en una instancia va a tener 100 compilo bien las voy a estar llevando llamando aquí en el HUD en el HUD a este texto de comida vamos a enlazar aquí que vean binding y vamos a llamar desde aquí vamos a proyectar nuestro controlador de mi juego controlador de mi juego desde aquí vamos a obtener obtener el controlador del reproductor y hasta aquí obtenemos la comida entonces comida en jet simplemente la colocamos ahí compilamos guardamos ahora este HUD lo vamos a ingresar directamente aquí en el blooping open level bloopings y en un evento begging play vamos a crear un widget desde aquí vamos a llamar a HUD obtenemos vamos a obtener controlador del reproductor y le ponemos add to player school compilamos guardamos entonces cada vez que le demos a play aquí me va a aparecer este este menú bien y aquí me aparece ya el 100 ahora me estoy dando cuenta que el 100 está muy muy acá entonces voy a ir al HUD al gráfico del evento perdón al diseño y vamos a mover un poco este porque de aquí me está agregando para allá entonces la idea es que me lo agregue más o menos por aquí el número que tengo yo entonces más o menos lo voy a colocar aquí el de la madera también lo vamos a acercar más acá por ahí y este también ok compilo guardo vamos a darle a play para verlo y ahí está ya ok estamos con eso ahora lo que tenemos que hacer es decirle a nuestro sí vamos a abrir nuestro widget de construcción de personaje es decir centro social ahí lo tengo abierto y para construir al aldeano botón aldeano vamos aquí al al viewport de impresionado tenemos esto solamente lo construimos estamos spaneando el actor aldeano entonces lo que tenemos que hacer es proyectar aquí a nuestro controlador de mi juego entonces vamos a controlador controlador de mi juego y vamos a obtener obtener el controlador del proponector y hasta aquí vamos a obtener el la comida jet comida vamos a hacer esto más acá y le vamos a decir que si esto es igual a 100 no a 35 25 vamos a llamar aquí un bifurcar en realidad en realidad esto no le voy a poner un igual sino que le voy a poner si es mayor o igual para no tener errores futuros le voy a poner 35 si es igual o mayor a 35 construimos si no me va a decir no sé dar texto simplemente que me diga comida insuficiente ok luego de hacer este cálculo yo creo que vamos a hacer esto porque lo vamos a estar ocupando para muchas cosas más voy a desconectar aquí un momento y voy a promover la variable entonces lo conecto aquí esto irá con esto y esto aquí teniendo esa variable simplemente la tomo aquí y le digo esto lo vamos a llamar acá si esto bien aquí se ha consumido entonces le digo que esto comida llamaré comida lo voy a bajar aquí mejor y le voy a restar menos flotante menos flotante una cantidad de 35 que es lo que le estamos pidiendo y desde aquí voy a volver a llamar a comida pero en set para actualizar ese valor entonces lo conectamos aquí acá y actualizamos este valor entonces ya dentro de mi personaje ya no va a tener 100 de comida sino que va a tener menos 35 vamos a hacer el cálculo luego compilamos guardamos entonces vamos a probarlo le damos a play tenemos 100 de comida si presionamos un aldeano me hace la resta ahora tengo 35 mi aldeano lo puedo mover e ir a construir la casa vamos a construir otro aldeano ahí está también lo voy a decir que vaya a construir una casa otra casa esto ok ahora tengo 30 de comida y necesito 35 si selecciono de nuevo aquí y construyo un aldeano me dice comida insuficiente y no me ha creado nada entonces comida insuficiente ok desde este punto podríamos seleccionar a nuestro aldeano y decirle que vaya a buscar comida y se empiece a sumar aquí la comida que nosotros vayamos recaudando y también la madera y también la roca entonces así vamos a ir haciendo los puntos y por ejemplo si nosotros queremos que un aldeano construya una casa también vamos a hacer exactamente lo mismo que necesite tantos puntos y tantos puntos de comida y madera bien bueno vamos a dejar este capítulo hasta aquí y en el próximo video estaremos haciendo más cosas este es el inicio y lo vamos a hacer bastante simplecito bien espero que te haya gustado y lo vemos en el próximo video tutorial hasta luego